A los de la colonia Chapultepec, gracias Rico Reproches y caricias tú me das Mis hombres es la dicha de amar Hasta intentas cambiarme Por no saber amarme Te pueden ser tus sueños nada más Y el pasado te viene a complicar Nuestra hacienda te cuenta Que nuestro amor no cuenta Y mis sueños que Acaso no merecen atención Y mis ganas que Te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú Que no tengo derecho ni a soñar ¿Qué sabes de mí? Si nunca me has querido preguntar Para todas las chavas que no se dejan Engañar Arriba las mujeres Ándale A veces me pregunto ¿Qué hay en ti? Que no te alcanza el tiempo Para mí Porque tú simplemente Solo piensas en ti Te desea Y me pregunto Y te deseo tus sueños nada más El pasado te viene a complicar Después de sin darte cuenta, que nuestro amor no cuenta Y mis sueños que, acaso no merecen atención Y mis ganas que, te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú, que no tengo derecho ni a soñar Que sabes de mí, que si nunca me has querido preguntar ¡Y Sabinas! ¡Precioso! ¡Nos vamos! ¡Gracias Sabinas! ¡Gracias muchachas! ¡Gracias chavos, nos vemos!